Ahora, la actualidad de Cruz Roja con la voz de todos los territorios a través de un ecosistema de productos editoriales único. Noticias, reportajes, podcast, vídeos, entrevistas, colaboraciones artísticas y firmas invitadas. Nuevas narrativas para contar un millón de pequeñas historias capaces de emocionar y reflexionar. Innovación, imparcialidad y diversidad al servicio del mayor movimiento humanitario, voluntario e independiente del mundo. Porque es ahora o nunca.